Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, pues desde la Expo Monterrey, estamos aquí transmitiendo en vivo los invitamos a que vengan a la Expo Monterrey, aquí tenemos algunos números de parte que van a ser de su interés tenemos aquí ahorita a un compañero y amigo que es Humberto Segura, que nos acompaña de Laredo ¿Cómo estás Humberto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes aquí en la Expo Intermes, invitando a todos los clientes de la zona Laredo, Monterrey de mi zona Tampico, que nos visiten, estamos aquí en el stand 1625 y ahorita vamos a presentar algunos productos de suspensión Muy bien, pues vamos a presentarles amigos lo que es la suspensión HT300 de Hendrickson nosotros traemos la equivalencia GF6000, que es la suspensión que trae, ahorita está de moda, la traen todos los remolques todos los remolques planas, lo pueden traer los que traen redilas, los que pueden traer las camas secas ¿Qué tal mueves esta suspensión en tus zonas Humberto? La de cama baja se mueve bien, lo trae todos los low boys, ahorita estamos fabricando lo que es la viga, la percha, los trifuncionales como pueden ver la bolsa amortiguadora es un complemento, pero si lo movemos bien ahí en Nuevo Laredo En Nuevo Laredo lo manejas bastante bien Pues bueno, mire, nosotros traemos una suspensión con un espesor de 3 octavos con un acero de resistencia A36 con abrazaderas de grado 8 estas abrazaderas, si lo ven, ya viene directamente para que sea fijada en el eje cuando ustedes compren la suspensión, esta suspensión, el vendedor les tiene que dar las especificaciones de torque es muy importante lo que es los torques en las suspensiones porque van a darle un rendimiento mayor a lo que es a la suspensión en este caso las abrazaderas, por dar un ejemplo, es un perno tipo U de 7 octavos, traemos un torque para esta abrazadera lo traemos de 600 libras pie así como todos los componentes que lleven torque o apriete traemos nosotros la especificación técnica para que ustedes puedan instalar sin problema lo que es la suspensión traemos el buque trifuncional en el sistema alineado rápido también traemos el trifuncional de alineado normal y si llegaran a tener algún sobrepeso lo tenemos con perno de una y media de espesor también tenemos los torques que nosotros se los podemos brindar entonces les recomendamos mucho esta suspensión, está garantizada en los centros de servicio tenemos ahora sí que disponibilidad de este tipo de número de parte o de estas suspensiones acuérdense que este es para 30 mil libras acérquense a un asesor por si ustedes cargan un poquito de más para nosotros darles alguna recomendación ¿verdad? eso es en cuanto a la suspensión HT300 en Hendrickson y equivalente GF6000 en GAF acuérdense que nosotros traemos un espesor de 3 octavos la fabricación de este tipo de suspensión se marca la silueta ya no es por pantógrafo lo que es el corte sino ahora es por láser y aparte para hacer el doblaje se cuenta con dados especiales para no estresar lo que es el acero la soldadura que nosotros aplicamos en esta suspensión no es una soldadura de electrodos sino es una soldadura MIG y pues por medio de programas si tú le pides al programa que de profundidad tenga un octavo por 3 octavos de espesor es lo mismo que te va a dar este lo que es el robot ¿verdad? ese es este el tipo de fabricación que traemos en las suspensiones este HT300 o GF6000 en marca GAF ahora vamos a pasar de este lado este Diego vamos a pasar aquí tenemos a nuestra compañera ¿cómo te llamas? Dora Dora no es la exploradora es nuestra compañera muy bien vamos a pasar a ver lo que es el algunos números de parte que manejamos ¿qué tal lo manejas este Humberto? pues es de batalla se mueve mucho en volaredo y bueno en todas partes es el 11066 es para la mulla delantera del Freeliner suspensión FAS es de bastante movimiento también traemos lo que es el buque para el internacional soporte de motor el 11 el 100 75 también es de movimiento y uno de los clásicos ¿no? para la cabina ¿no? correcto el ProStar el 34-5-52 ahorita en la actualidad en toda la región es de super movimiento 34-5-52 de cabina del ProStar de ahí también traemos lo que es el la granada de 2 pulgadas muy famosa diferentes nombres en mi zona le dicen la encuerada de bolillo él la trae la suspensión FAS y de bastante movimiento la clásica de moño suspensión Gengor como la pueden ver esta es también de mucho movimiento como pueden ver traemos producto de movimiento y esta granadita es del Kengor la trae el Kengor este AG 460 es de 2-3 cuartos este su perno no es recto su perno internamente viene siendo una esfera porque acuérdense que esta granada va instalada no horizontalmente sino que trabaja verticalmente para esos efectos combinados que demanda la suspensión esta es la única que puede llevar este digamos la AG 460 de Kengor y tenemos la otra la clásica este Humberto así es la 3520 igual para la barra de torsión esta si no cuenta con el perno perdón con la esfera y es la normal la clásica muy bien aquí tenemos unas de autobús este Humberto así es tenemos el lujo para la barra estabilizadora ¿de qué carro es esa? este es del del Mercedes de Scania Scania perdón es la barra estabilizadora también contamos para el Volkswagen Bosch Bus Bosch Bus y la barra estabilizadora ¿no? y las de Canilla que le llaman también ¿verdad? que es para este es Mercedes ¿no? para Mercedes Benz ya en diseño un poco más más viejito más sin embargo todavía se mueve en el mercado también traemos para la barra estabilizadora de puro autobús ahora sí que dominamos lo que es el mercado de tractocamión y de autobús ¿no Humberto? ¿qué tal mueves estas piezas allá en Nuevo Laredo? en autobuses poco porque no tengo talleres casi todo la mayoría lo baja Monterrey hay más de bolsas amortiguadas en cuestión de autobuses muy bien pues acá también tenemos una de del MAN esta sí se necesita un dispositivo Humberto por la forma ¿no? este acérquense a nuestros centros de servicio cualquier figura de la que nosotros vendemos podemos tener los dispositivos y tenemos la asesoría para que ustedes puedan instalar sus piezas sin que tengan contratiempos ¿verdad? tenemos la asesoría en cada centro de servicio ¿dónde te ubicas tú Humberto allá en Nuevo Laredo? en la avenida César López de Lara 4427 Colonia Burócrata ahí estamos abiertos en horario de 8 y media a 6 de la tarde y hoy los invitamos aquí a la a la expo estaremos hasta el día de mañana esperándolos ahora sí que tenemos bastante tiempo para que ustedes puedan venir a visitar lo que es la expo de Cintermex estamos entrando a las 2 de la tarde y cierran a las 9 de la noche mañana yo creo que va a ser una ahora sí que una situación de locura porque es cuando se llena vienen grupos musicales para ambientar lo que es el evento vienen muchos grupos norteños los esperamos vengan con su familia ahora sí que es familiar todo esto traemos también muchos souvenirs para que puedan ustedes llevarse algo de recuerdo de que estuvieran en los estano o en la expo verdad pues ahora sí que por nuestra parte los invitamos y gracias por este tiempo que nos dan de escucharnos y de verdad que apóyense con nosotros nosotros tenemos algunas piezas que le pueden dar un buen funcionamiento para sus unidades tenemos ahora sí que modelos para tipo viejo para tipo mediano y para tipo nuevo los esperamos en la próxima y esperemos vernos mañana ahora sí que más o menos como a esta hora para poder presentar otras cositas que tenemos por ahí de sorpresa muchas gracias por su tiempo si quieres ver enfocar un poquito donde está la gente Diego pues muchas gracias amigos estamos ahora sí que a la orden en nuestras diferentes sucursales cuídense mucho felicidades y suerte